¿Cuánto es el monto? Sí, ayer a la tarde, después que pasó a comisión, hace 15 días, bueno, aprobaron un monto un poquito mayor al que había propuesto el concejal Gustavo Molina, por única vez. ¿Cuánto es ese monto? Son 15.000 pesos. ¿Para qué lo hay destinado, Lu? Bueno, la idea, en primer momento, cuando Gustavo nos ofreció ese dinero, los 10.000, dijimos que lo íbamos a repartir como un poco para cada uno de los chicos, porque, bueno, también han estado poniendo sus familias para hacer los chalecos y los uniformes. Así que, bueno, estamos viendo si lo vamos a utilizar en eso. Un dinero que necesitaban, ¿no? Sí, eso y mucho más, sí. ¿No requieren muchos gastos albergo ético? Sí, sí, tenemos muchísimos gastos operativos todos los días, todas las semanas. Permanentemente estamos necesitando, más allá del dinero que necesitamos para nuestro propio hotel, para todo lo que es la movilidad diaria, ¿no? Tanto mío, de Mauro, los chicos, bueno, se manejan de forma gratuita del transporte, pero también cada vez que se quedan a comer aquí en Carlos Paz o algo, lo sacan de su bolsillo. ¿Es algo que esperaban, que se apruebe este subsidio? Sí, después de la negativa de la primera vez, sí, sí, esperábamos que dijeran que sí. Bueno, chicos, ¿cómo están respecto a esto? Yo feliz. ¿Estás contenta? Sí. ¿Gabriel? Feliz también, contento. La verdad que la iniciativa que se aprobó ayer allá en el Consejo de Representantes fue no solamente como una experiencia, sino como que es algo que se tendría que haber dado hace tiempo, así como la primera vez, como no se dio, ahora la segunda vez, gracias a Dios, se pudo dar. Bueno, Lu, ¿y también presentaron un proyecto en el día de ayer? Sí, reforzamos un poco lo que nos había pedido la Presidenta del Consejo, cuáles eran las necesidades de la fundación y del proyecto, así que acoplamos un proyecto de ordenanza en el que ahí realmente ponemos todas las necesidades y cuando nos tocó ayer hablar en el Consejo, le pedimos también que por favor amplíen la mirada a todo ese proyecto de ordenanza para que lo aprueben también. ¿Cuáles son algunas de las necesidades que están en ese proyecto? Y la prioridad número uno es conseguir nuestro propio hotel, porque estamos muy limitados aquí dentro, o sea, ya el próximo paso es que puedan seguir trabajando los chicos en un espacio donde no estemos con tantos límites como tenemos ahora y bueno, otro es esto, los gastos operativos que tenemos mensualmente. Bueno, Sonia, me imagino que también compartís lo que dicen tus compañeros. Sí, estamos contentos, por fin se aprobó. ¿Cómo les fue ayer? ¿Qué experiencia vivieron? Y escuchábamos todo lo que decían los concejales ahí y bueno, por fin, estamos contentos todos. Para ellos es un paso más en su autonomía, porque es la primera vez que acuden a una sesión de consejo, la primera vez salieron todos muy enojados, pero le dijimos que también era la vida misma, y que la vida también incluye el tema de las relaciones políticas y que ellos también van aprendiendo cómo se manejan, eso estuvo bueno. De esta manera ven entonces el apoyo del Estado en albergo ético? Vamos a ver, yo creo que se va a plasmar mejor ahora cuando se trate el proyecto de ordenanza, por ahora fue una pequeña demostración, pero bueno, también fue declarado de interés legislativo, cultural y social y esperamos que así como fue aprobado eso y esto, también continúen con el siguiente paso que es el proyecto de ordenanza.